gimnasio rizo patrocina carnaval gente derrota en el gimnasio rizo entrena lo grande por un precio pequeño tres meses por sólo 59,90 una oferta que no te puedes perder y recuerda si quieres sabes que puedes y en el gimnasio rizo sabemos cómo hacerlo calle PRI número 5 y dejando a un lado cualquier chiste eso es ese año tengo que decir que aquí si hay premio como todos sabemos en toda la familia no hay una prima que se pasa de lista y suele ser la guapa y en la mía en la mía la guapa soy yo y mi prima simplemente tonta aunque por escucharla que no quede y como bien dice la prima del viejo el consejo de la vieja la conseja es y que conste que yo no soy ni seré una purétona como la vasca pretende y de ahí va la cosa hoy de consejo con una agrupación que por muchas tablas y muchos carnavales que arrastren necesitan de una carnavalera de verdad para reemprender el camino que marcaron cuando eran gordas queridos fans empieza el verdadero carnaval gente derrota carnavalero de élite chirigotero deportista coplero y atleta y aunque un hombre un niño bastante juguetón con un corazón de poeta don pedro cubala y su estirpe de carnavalero como estamos pues después de lo que me ha dicho no sé si está hablando de cristiano ronardo del carapapa de cualquier niño de por ahí pero bueno bien aquí estamos como todos los años hallando en nuestro local y esperemos que pasemos unos carnavales de lujo y disfrutando con la gente y en la calle sabéis una cosa que la que mando soy yo si no lo vaya a tener más gris que el año pasado así que a responder lo que yo diga vale para el pasado año buen recuerdo de todos los carnavaleros y el año pasado la verdad que sí contento con la experiencia nos quedamos con bueno con el disfrutar en la calle con la gente con las sonrisas de los más niños hasta los más mayores y bueno y por donde íbamos pues agarrábamos y es lo que se nos queda a nosotros el disfrutar de la gente que la gente disfrute con nosotros y para eso estamos ensayando tantas las noches pasando fríos con agua calor todo señor nono el señor le pone dos velas dos nada más dos y a mí un cubato vale y para mí otro vale si no te importa por favor qué esperáis de este año pues de este año esperamos lo mismo prácticamente lo que ha dicho Pedro que esperamos que la gente le guste que a nuestra gente le guste y que la gente se ría con la sirigota y disfruta por la mina mucho y hombre a ver si es una oce en rayo un poquito este año y nos mete ahí lo que nos faltaba el año pasado nombre y tipo de este año pillayo que me da miedo hija pues nombre las que se mueren por un cohete y el tipo un tipo muy xiricotero muy roteño y esperemos que nos coincidamos este año con nadie del falla pero vamos bien bien y dicho sea de paso señor Pedro habrás pensado bien el tipo y habrás mirado bien la orden de actuación ya que el pasado año coincidiste y nada más y nada menos con el primer premio del concurso del gran teatro falla con la sirigota del lupo has mirado bien la orden de actuación y cada agrupación una por una yo creo que este año no nos hace falta que miremos nada la verdad porque el tipo no creo que coincidamos con ninguno de allí y y bueno referente a lo del año pasado pues pasó así coincidió así nosotros llevamos mucho tiempo ensayando y cuando se abrieron las tablas del falla las cortinas y vimos esa agrupación pues dijimos bueno estamos a 5 días o 10 días de la presentación vamos a tirar para adelante ya con lo que haya y encima fue el primer premio del año pasado pero bueno nosotros ya te digo que nos disfrutamos nos lo pasamos de lujo no no nosotros estuvimos ahí está el primer premio de Cádiz pero bueno que nos lo pasamos nos lo pasamos bien que es lo que buscamos que disfrutamos las calles como estamos diciendo hasta ahora y y este año pues tenemos el mismo propósito no creo que coincidamos con ninguno del falla este año vamos yo apostaría lo que fuera a que no coincidimos bueno la verdad es que el baile del danizuco y la cindy de vuestro poporri genial ¿no? y bien como esta última pregunta pillayo no no como os planteáis el carnaval de este año pues el carnaval este año no nos lo planteamos como nos lo hemos planteado siempre pero del principio que era en las calles por las esquinas en la mina no que estos dos años atrás con esto de los bares que de ganar dinero con nosotros pues hemos estado totalmente encerrados en los bares con que este año que nos queda escuchar en la mina en cualquier esquina vamos a estar y disfrutar y y que sean muchísimos años lo que este mundo muchísimas gracias a todos gran shirigota de de Pedro Cubala buena gente su estirpe y feliz carnaval 2014 nos vemos en la carpa y en la calle muchísimas gracias bebé muchisorum llena de ilusión al representar nuestra tradición para ti traigo la más dulce de mi letra porque entre ellas te pongo mi corazón con este disfraz tengo la intención solo disfrutar con mis compañeros en carnaval que es nuestra pasión el desfraz lo guardará y perdurará un recuerdo entre nosotros quedará de haber vivido juntos un febrero más en mi locura no dañe tus emociones no teña que nuestra fiesta cumple con tus tradiciones tu privilegio es para mí todo un orgullo ser princesa de este pueblo defender esto es tuyo tu humildad la primera facultad fuera la rivalidad no es ningún concurso olvidar nunca podrás olvidar que cumpliste el sueño de ser una dama por lo tuve cada año y con orgullo poder decir a los vientos fui princesa de este pueblo de mi vida de rosario 2 bueno y como habrán visto mi prima tonta o no, la vieja la aconseja y con esta agrupación no me quedan más consejos que dar, puesto que ya se sabe lo más importante y es que el carnaval no entiende de mayor premio que aquel que otorga el público y el valor de los compañeros. Les veo en el próximo reportaje de carnaval y gente derrota. Gimnasio Rizzo ha patrocinado carnaval gente derrota. En el Gimnasio Rizzo entrena a lo grande por un precio pequeño, 3 meses por solo 59,90. Una oferta que no te puedes perder. Y recuerda si quieres sabes que puedes y en el Gimnasio Rizzo sabemos como hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!